Penca sábila, de ella se obtiene el aloe vera, uno de los medicamentos más antiguos conocidos por el hombre. Señores televidentes, a todos ustedes, bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo. Las plantas no nos hablan precisamente, sin embargo, a través de su color nos expresan qué les está ocurriendo. Por ejemplo, esta planta, a través del color verde, nos indica que está en buen estado. Pero usted, señor productor de aloe vera, ¿cómo puede identificar en su cultivo problemas fitosanitarios para evitar pérdidas económicas? Hoy, con Gloria Patricia y sus invitados, desde el departamento de Cundinamarca, tenemos un especial para aprender de cómo implementar buenas prácticas agrícolas en el cultivo de Penca sábila. Señores televidentes, muy atentos todos e iniciemos este especial. Gloria Patricia, adelante. Así es, Julia Andrea, las plantas no nos hablan, pero ya nos expresan con su color qué es lo que les está sucediendo. Y hoy nos vamos a enfocar en un programa muy especializado para usted, señor televidente, fitosanidad en sus cultivos. Y con el ingeniero Enrique, que muy gentilmente nos abre nuevamente las puertas de este cultivo, uno de los cultivos que está siendo pionero en Colombia en el cultivo de la penca sábila. Ingeniero, gracias por recibirnos nuevamente. Claro que sí, esta no es solamente tu casa, es la casa de todas las personas dedicadas a la agricultura, que en colaboración con nosotros y nosotros también en colaboración con ustedes, cada día podamos más aprender sobre este cultivo de la sábila en condiciones naturales y o orgánicas. Y volvíamos, lo retomábamos, que las plantas no nos hablan, ingeniero, pero que ellas nos expresan atrás de su color qué es lo que le está pasando. Ustedes aquí, ¿qué es lo que le está pasando a este lote, ingeniero? Bueno, mira Gloria y señores televidentes, la sábila no solamente la atacan problemas patógenos asociados a bacterias o a virus o a problemas de hongos, también las ataca el estrés. Y el estrés puede ser causado por exceso de agua o puede ser causado por falta de agua. Estamos atravesando un verano al estilo colombiano en este momento, que estamos con un verano invernoso, pero estas plantas en un momento tuvieron un poquitico de estrés por falta de agua, pero ya las estamos recuperando. De hecho, en las mismas plantas empezamos a ver ya la mejoría en el color y esto es simplemente problema solamente de estrés hídrico. Y sabemos que usted está esperando una visita muy especial. ¿Cuál es esa visita especial que se va a dar en el día de hoy acá? El ICA ya nos ha hecho acá tres visitas y nos dijeron queremos con ustedes hacer un taller de fitopatología y de fitosanidad de la sábila. Entonces la importancia de ese evento que va a suceder hoy es que hemos reunido y vienen en camino ya un grupo de agricultores que vienen desde Chiquinquirá, Boyacá, que vienen desde Pacho, Cundinamarca. Desde Santander. Que vienen de Santander, que llegaron unos de las mismas regiones de todo este sector de Cundinamarca y esperamos estar manejando un grupo aproximado de 50 personas recibiendo orientación sobre manejos fitopatológicos y fitosanitarios para empezar a aplicar al programa de BPA de Buenas Prácticas Agropecuarias porque el ICA también nos va a orientar sobre cómo obtener las buenas prácticas agrícolas. Entonces vamos a recibir la gente que viene para el taller. Perfecto, claro que sí. Nuevamente el grupo Gaitán Cuevas y Fusasaf dándoles a conocer nuestros progresos, nuestros trabajos. Hay muchos agricultores de Cundinamarca que están interesados en este ciclo que hemos hablado completo de la sábila en condiciones de sanidad. En el transcurso de nuestras charlas del día de hoy, intervenciones muy interesantes de los profesionales del SENA, por ejemplo, que han hecho una caracterización patológica de cultivos en el norte del Tolima y también en este sector de Cundinamarca. Hemos tenido también charlas sobre la manera de manejar estas patologías cuando son dañinas también en la misma zona. Puntualmente en el cultivo de sábila hemos encontrado problemas fitosanitarios, presencia de hongos, presencia de bacterias. Estamos identificando cuál es el microorganismo agente causal del mismo y buscamos cómo controlarlo mediante otros microorganismos biocontroladores. Hemos encontrado presencia de penicillium, presencia de fosfarium, posible erguinia, siendo las más limitantes y ya como microorganismos o enfermedades que no afectan tanto la calidad de la penca, encontramos alternaria, coletotricum y otras anomalías asociadas posiblemente a deficiencias nutricionales. Las que les mencionaba, caso penicillium, fusarium y erguinia causan la muerte de la planta, contaminación del material vegetal y del suelo y al no tener clara esas condiciones los productores pueden estar propagando la misma enfermedad dentro de su lote o llevándolo a otros lotes. Entonces, pues los problemas son bastante graves. Bueno, la primera recomendación es asesorarse muy bien a través de un ingeniero agrónomo, realizar análisis para diagnóstico fitosanitario, identificando cuál es el agente causal y asimismo implementar un plan de manejo adecuado para el problema que se esté presentando. Nuestro personal está exponiendo qué hallazgos hemos hecho en el correcto manejo para obtener una respuesta sanitaria apropiada con los conceptos de trazabilidad y de caracterización que nos marca un buen análisis de laboratorio, un buen análisis científico de factores como el agua, de factores como el suelo, de factores como el mismo material vegetal que utilizamos y el material vegetal que obtenemos. Adicional también a otro aspecto que muchas veces nos olvidamos que es la microbiología, el análisis microbiológico de todo lo que producimos y de todo lo que tenemos para producir como una condición fundamental para llegar a obtener una agricultura sana, lo que nosotros llamamos progreso sostenible para la agricultura en condiciones naturales u orgánica que nosotros llamamos. Y continuamos nuestro recorrido hoy por este cultivo de Fusasa, uno de los cultivos más grandes de Colombia, el cultivo de Penca Sabila y hoy nos estamos especializando para que usted, señor televidente, conozca qué hacer y cómo manejar los problemas de enfermedad y plagas en este cultivo. Marcela, gracias por recibirnos. Pues muy contenta de estar informando a los productores acerca de dos problemas que principalmente el Instituto Colombiano Agropecuario está haciendo identificación e inspección a los diferentes productores a lo largo de toda Cundinamarca. En este caso estamos haciendo identificación de dos problemas principales, el primero es la pudrición seca. ¿Cómo se identifica esta pudrición seca en los cultivos? Esta es una planta sana, ¿no? Pero pues vamos a hacer, esta es una planta sana, una planta que está verde, tiene sus pencas que están dirigidas hacia la parte superior. ¿Cómo vamos a hacer una identificación de la pudrición seca? Primero va a haber un cambio en la coloración, ¿sí? Ya no vamos a tener una penca verde, sino va a ser una penca color marrón. Ese es el primer síntoma. Segundo síntoma, tendremos una planta cuyo sistema radicular está totalmente necrosado, significa que va a estar muerto. ¿Qué pasa? Al no tener un buen sistema radicular de anclaje, pues la planta estar en campo, cuando la vayamos a mover, una planta sana al moverla tiene que quedarse en su sitio. Pero si esta planta está enferma, la vamos a mover de esta forma y automáticamente va a presentar un volcamiento, ¿sí? ¿Por qué da esta plaga? Esta plaga, estos problemas los estamos atribuyendo principalmente al mal manejo del material de siembra, ¿sí? No estamos haciendo una debida desinfección del material, no estamos comprando, consiguiendo materiales que estén certificados, que tengan, que sea de un vivero registrado. Entonces, pues eso no nos va a dar garantía de estar metiendo al suelo una planta sana y libre de patógenos. Se nos decía algo importante, el color de la penca, que si está colocando un color rojizo, hay que tener presente qué enfermedad es o qué síntoma nos está presentando cuando la penca tiene este color rojizo. Ahí hay que tener muy en cuenta que a veces cuando hay esta diferencia de coloraciones, también puede ser por exceso de sol, es que hay primero que hacer la verificación, porque si estamos en un terreno árido, un suelo seco donde hace meses no llueve, tenemos en cuenta que una sábila es 98% agua, pues necesita agua, obviamente. Si la planta no tiene este recurso, pues empieza a estresarse y también presenta estas coloraciones, ¿sí? Entonces debemos saber si se trata de la enfermedad o si estamos hablando de una deficiencia hídrica, ¿sí? Entonces son cosas a tener en cuenta. Hoy por hoy también, Marcela, nuestros agricultores le están apuntando a un mercado internacional y obviamente ellos tienen que tener una trazabilidad, pero casi pocos cultivos están cumpliendo estos requisitos. ¿Por dónde arrancar? La trazabilidad. Bueno, nosotros en este momento estamos invitando a los agricultores para que hagan un primer registro que son con las buenas prácticas agrícolas. ¿Por qué hacemos esta invitación? Porque cuando obtienen este registro, ya se sabe que están cumpliendo con muchos requisitos, ¿sí? En cuanto a trazabilidad, instalaciones, no son solamente las instalaciones del cultivo, sino también son las adecuaciones para los funcionarios, para los trabajadores. Entonces aquí no solamente es importante la planta, el cultivo, sino también el trabajador. Todo eso hace parte de una trazabilidad. ¿Si no es obligatorio tener la certificación de las buenas prácticas agrícolas, ¿por qué lo tengo que hacer? Bueno, como herramienta nos sirve a los productores para poder acceder a mercados diferenciados, donde tienen un precio especial para los predios que están certificados en buenas prácticas agrícolas o quienes implementan buenas prácticas agrícolas. Otro componente muy, pero muy importante de las buenas prácticas es que es un compromiso de responsabilidad. ¿De quiénes? Pues de todos nosotros. Porque no es solamente del productor, del comercializador, del transportador, también del consumidor. Verificar de dónde proviene lo que está comiendo, verificar de dónde está proveniente lo que está comprando. Y como productores, también tener muy en cuenta que lo que nosotros estamos produciendo es para el consumo de nosotros mismos. ¿Qué está pasando con los agricultores que no se están certificando? Bueno, en este sentido, la certificación de buenas prácticas agrícolas es una herramienta a la cual todos podemos acceder. No es una certificación obligatoria, es voluntaria. Es de carácter... es gratuita y por lo tanto es muy sencillo. Básicamente esta herramienta consiste en hacer bien las cosas, ordenar la casa, en este caso nuestros sistemas productivos, nuestros predios productivos y garantizar a partir de manejo, de registros de lo que se hace en el cultivo, garantizar la inocuidad y la calidad del producto. ¿Y los problemas que enfrentan ustedes los cultivadores de Sávila, cuáles son? A ver, los principales problemas que nosotros tenemos como cultivadores de Sávila, hay que decirlo, y lo más importante, que sea reconocido a nivel nacional, es la poca ayuda y colaboración y las pocas políticas que hay del Estado colombiano hacia estas cadenas productivas. Soy una persona que tengo un cultivo pequeño, pero ambiciono a poder tener algún día un cultivo de estos así. Pero necesitamos como ese apoyo, que nos den esa... como que nos manden ingenieros que nos enseñen a trabajar, porque nosotros trabajamos como a lo loco ahí, ¿sí? Lo que se nos viene a la cabeza, no trabajamos técnicamente, y eso es lo que nosotros queremos. Ingeniero Pedro, si el mercado de la Sávila solamente está en manos de cuatro compañías, ¿por qué aún la gente le sigue apostando a este mercado? Hay una crisis en el país. Los cultivos tradicionales, mi estimada Gloria, están en crisis. El arroz, el maíz, veamos, el sur del Tolima, con unos problemas supremamente graves de comercialización. La gente se está quebrando. Yo digo, yo sostengo que en Colombia no hay agricultores. En Colombia hay es mártires, que yo llamo mártires de la agricultura. Se sacrifican produciendo alimentos para que podamos vivir y muchas veces a la costa de la vida de ellos, a la costa de sus intereses, se arruinan. Eso es su generis, Gloria. Usted lo acaba de decir, hacer agricultura en este país es hacer patria, pero empecemos por la inversión del establecimiento, porque solo para tener una buena hectárea de penca Sávila hay que invertir 22 millones de pesos y tiene unos periodos muertos y sin apoyo del gobierno. Sí, lamentablemente, lamentablemente no existe por parte del Estado colombiano un interés para fomentar el agro. No hay interés. ¿Qué diferencia está usted en México, donde hay apoyos? Mire, en Islandia, donde acabo yo de llegar, el Estado asume el 40% de los gastos agrícolas con una agricultura eminentemente orgánica. Yo tuve una entrevista con el ministro de Agricultura de Islandia y para mí fue muy grato conocer cómo maneja el tema agrícola. Y lo que primero me preguntó fue el ministro y el gobierno colombiano cómo apoya a los agricultores. Y naturalmente la ropa sucia se lava en casa. Yo tuve que decirle, no me gusta decir mentiras, señor ministro, un apoyo total. Gracias. 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 Gracias.